Don David, mientras Alito Moreno quiere confundir a muchos diciendo que el PRI es una oposición que le sirve y le aporta a México, Marco Cortés anda en campaña para ser reelecto como presidente nacional del PAN. Yo no sé qué campaña, porque es el único candidato, bien decía Manuel Pedrero, pero fíjense nada más, dice que construyó la tan anhelada unidad panista. Pues si le sigue criticando Felipe Calderón, la unidad panista, cuando los contrincantes, los rivales de Meco Cortés han dicho que hay todo menos democracia al interior del PAN en un proceso interno rumbo a la elección del dirigente o a la reelección de Marco Cortés, y luego aparte dice Marco Cortés que se opuso a los abusos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tantarán, tantan, hecha ese sí, el video. En los primeros tres años de esta dirigencia, construimos la tan anhelada unidad panista. Nos opusimos a los abusos y excesos del gobierno de Moreno. Defendimos la democracia, las instituciones y los contrapesos de poder. Hoy vamos porque queremos un México mejor. Un México más seguro y en paz, que genere oportunidades de trabajo para todas y todos. Que respete a las mujeres, a las niñas, niños y hombres. Un país donde se pueda ejercer la libertad y el derecho a ser feliz. En Acción Nacional trabajaremos por tener los mejores perfiles y propuestas para cambiar el rumbo de México en el 2024. Unidos, tú, yo, todos, juntos lo haremos posible. Unidos por un México mejor. ¿De qué me hablan? Si no están unidos ni siquiera al interior del PAN, ¿qué ya se les olvidó? ¿El madrazo que les puso Javier Corral exhibiendo a la hoy gobernadora del PAN de Chihuahua, Maru Campos? ¿O ya se le olvidaron a Meco Cortés los madrazos que le ha metido Gustavo Madero, que dice que el PAN está en un proceso de putrefacción? Manuel Pedrero, tiempo de mentiras. Parece que así se llama la novela del día de hoy. Tiempo de mentiras, crónica de una oposición fracasada, anunciada. Mira, yo entiendo que ellos como los únicos líderes que le quedan en estos momentos, que le dan estabilidad a estos partidos, pues tienen que manejar un discurso triunfalista, Vicente. Es muy importante el ánimo, digo, en cualquier guerra, en cualquier partido político, en el arte puro y la esencia de la política, es muy importante que si tú lideras a un grupo que tiene un objetivo, en este caso el objetivo de Vapor México es regresar al poder, ya olvídense de las gubernaturas. 2024 es la última, posiblemente la última oportunidad que tengan para que esta alianza perdure. Si pierden estrepitosamente, como ha venido sucediendo, estaríamos viendo el final de tres partidos políticos. Pensemoslo un momento. En 2018, Morena tenía alrededor de, a lo mejor me estoy equivocando, como 191 diputados. Por hoy son más de 200, es decir, su objetivo era quitarle a Morena la Cámara de Diputados, aminorar la fuerza de ese grupo parlamentario, para que no pasara, por ejemplo, como su casa, las reformas, modificaciones a las políticas públicas, a la Constitución mexicana, y que no ocurriera ninguna de estas, pues para ellos atropelías a la nación. Y resultó todo lo contrario, es decir, Morena no solamente conservó la mayoría, sino que incluso incrementó su capacidad parlamentaria y su fuerza política en el Congreso. Fracasaron estrepitosamente en ese objetivo. Entonces, si pierdes tan ferozmente, ¿qué le vas a decir a tu gente? La neta, banda, perdimos, vamos a morir, vamos a perder el registro, estamos a dos entesimos. Pues no, tienes que manejar un discurso triunfalista, tienes que manejar ahí con la música, no así en plan todo triunfal, modo Buda, modo Paz, que todo bien, que todo está bien y no hay ningún problema, pero la realidad no dictamina eso. ¿Cuándo vamos a saber que va a haber consecuencias reales para los partidos políticos? Sí, los políticos que dirigen ahí, en las urnas, señores. Este periodo de tres años va a ser incluso más, querido Vicente. Desde Margarita Zavala en la tribuna, que por cierto, caray, si a Margarita Zavala, siendo diputada, los hombres de traje y las mujeres de traje en la Cámara de Diputados la repudian enormemente, ¿qué pasará con los ciudadanos de a pie que se le encuentren por la calle? A ese grado es el que estamos llegando. No hay unidad, por supuesto que no. De hecho, Felipe Calderón creo que hasta cierto punto se quiere apropiar de lo último que quede de la oposición, claramente para beneficiar a su única candidata, que es Margarita Zavala. Ahora, quiebres por todos lados. Yo lo dije hace unas semanas en una columna. Este, sin duda, querido Vicente, desde mi óptica, considero que ha sido uno de los peores años de la existencia de todo acción nacional. Tienes a un gobernador que ya, con los ojos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene fuera. Es decir, está en desafuero. Tienes a una crisis de gobernabilidad, porque pasaste de cuatro estados que gobernabas a dos. Tenías 15 estados para ganar y solamente retuviste dos y perdiste otros dos. Tienes a un partido político que es el más viejo de México actualmente, Acción Nacional, no confundir el nacimiento del PNR con la reforma que se hizo el PRI con Alemán Valdés, el partido más viejo de México es el PAN, o el partido más viejo de México y está a dos centésimas de perder el registro. La pérdida de credibilidad y de liderazgo de Marco Cortés. Tienen todo un contrapronóstico para las elecciones del siguiente año. Realmente acción... Ah, y súmale que trajeron a Vox acá a México, ¿no? Al líder Pascal y pierden identidad juntándose con la ultraderecha a nivel mundial. Olvidémonos de la mexicana, olvidémonos del yunque a nivel mundial. La identidad no existe, la fuerza no existe, el liderazgo no existe, la cara no existe, no hay un plan, hay una reacción, y si siguen en este plan, y nosotros que incluso fuimos benevolentes, querido Vicente, se los dijimos con tiempo, ya no reaccionen, armen su agenda, pero siguen reaccionando a todo lo que dice el presidente. Por ejemplo, ellos que son muy religiosos, pues no los veo muy dichosos, ni celebrando que hoy el Papa Francisco ofreció disculpas a los pueblos de México por los excesos de la Iglesia Católica en nuestro país. ¿Por qué? Porque ha sido una victoria de esta administración. El reconocimiento de Estado, que no es, ¡aja, ya me pidió perdón! No, señores, la reivindicación de la historia. Pero es algo que todavía falta aquí en México y en Europa. Así es. Así es, mi querido Manuel, le pusiste el dedo en la llaga, y precisamente...